Música Vive en el Cesar, una niña hermosa, que parece un ángel, y es catica rosa Vive en el Cesar, una niña hermosa, que parece un ángel, y es catica rosa Es así, es belleza, es incomparable, muy inteligente, es también, ese es el orgullo de su padre Y hermosura de mujer Música Oye esta linda canción, que yo en prueba de amistad, y con todo el corazón, te la he venido a cantar Oye esta linda canción, que yo en prueba de amistad, y con todo el corazón, te la he venido a cantar Música Música Eres para mi, lo más querido, con sinceridad, a ti te lo digo Ay, eres para mi, lo más querido, con sinceridad, a ti te lo digo Y le pido a Dios siempre te tenga, esa virtud de ser bella Música Porque eres tu mujer, lo más lindo del Cesar, y al tratarse de belleza, tú lo has de representar Música 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 Música